¡Oh, soy feliz estando contigo! ¡Un día nada suelo que olvidar! ¡Un día nada suelo que olvidar! ¡Yo de tu sol feliz, mejor de mí! ¡Oh, soy feliz estando contigo! ¿Cómo dicen? Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Vienes y te vas Muchas gracias, muchas gracias ¿Cuántos vamos a tener que pagar ahora? Todos lo que dijeron otra Son como los reidores, los clac Bueno, les contamos algo más Antes de irnos a hacer un bis, les contamos algo más En la escuela ya tenemos el cuarto año O sea, primero, segundo, tercer y cuarto Para que vayan sabiendo que la secundaria hoy por hoy tiene 6 años Y la primaria también Nosotros ya tenemos el cuarto año que viene Tenemos el cuarto que pasa al quinto Ya tenemos casi toda la secundaria completa Porque se va sumando, es una secundaria nueva, obviamente Para que sepan, los chicos de la escuela en la secundaria El cuarto año van a tener como instrumento Dentro del cuarto año, armónica Los chicos del quinto año van a tener construcción de instrumentos del norte Y los chicos del sexto año, cuando se estrella el otro año, el 2015 Van a tener construcción de instrumentos de percusión Entonces, es una linda noticia A propósito de la música Tiene que ver con que en cada año se toque Y se deje un poquito la flauta de grado ¿Se acuerdan de la flauta? Bueno, es linda la flauta Pero tenemos que agregar otro instrumento La armónica sale 70 pesos Para que sepan, sale 70 pesos, es muy barata Los instrumentos del norte Hechos por los hermanos del norte O los hermanos bolivianos También son muy económicos Pero nosotros los vamos a ir construyendo No sé de qué me olvido De tantas cosas me olvido de agradecer y demás Pero bueno, tenemos eso, ¿qué? El Facebook El Facebook, el Facebook, me grita el director Hay aplausos para el director Martín Pompeo Volpheus Volpheus es alemán El apellido El tipo fue como brocho para ser alemán Pero bueno El apellido es alemán Bueno El Facebook es Grupo Ensamble Musical Y todos aquellos que les haya gustado hoy Entren porque hay otras actuaciones Y ponemos las noticias del grupo y demás Tenemos la suerte de estar en esta hermosa tarde Y nosotros hace dos años empezamos, un poquito más Y yo voy a decir algo que me gustó Que hace tiempo decía ese prestidigitador Él decía que era el entidigitador René Labán, ¿lo conocen? Alguien dijo una vez Que para llevar un sueño adelante Hay que inspirarse en tres cosas Una pradera Una mariposa Y una abeja Bueno, nosotros con el correr de estos dos añitos Ya no necesitamos más Ni la abeja Ni la mariposa Las praderas son los públicos donde nos presentamos Y lo son ustedes en esta tarde Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Volte al aplauso para el ensamble de la Escuela número 16. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber venido. Gracias Arán, gracias, gracias chicos. y aplaudir fundamentalmente el trabajo que vienen haciendo en esta escuela para ofrecerles a los chicos, a los chicos que les gusta la música, lo pueden hacer y aprender un instrumento gratuitamente. Ahora vamos...